Hola a todos, hoy os voy a hablar de cómo evitar las profecías autocumplidas. De hecho, esto es un término que está bastante comprobado a nivel incluso científico, en psicología, y que desde mi punto de vista tiene también mucho que ver con la cuántica. ¿En qué sentido? Pues que el campo cuántico es el campo de las infinitas probabilidades y que es el observador, al observar, el que crea la realidad, el que materializa ese campo electromagnético, poniendo la atención. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Que estas creencias lo que va a hacer es que según tus creencias tú vas a actuar en consecuencia. ¿Qué pasa? Que estas creencias son creencias muchas veces aprendidas durante la infancia, quedando grabadas en el subconsciente e incluso, por decirlo así, heredadas. O sea, estas creencias funcionan muchas veces por autopiloto y simplemente están ahí y ni siquiera somos conscientes de ellas, ni siquiera nos las cuestionamos. De ahí la importancia de cuestionarnos nuestras propias creencias. Muy bien, eso súper importante. De hecho, pues hubo un filósofo que dijo, yo solo sé que no sé nada. Pues es un poco eso, que realmente te das cuenta de que eres tú mismo el que según tu nivel de conocimiento, pues aprecias las cosas, pero que cuando más conoces, más te das cuenta de que hay mucho más que aprender. Bueno, entonces, creencias, tus creencias aprendidas, que al final, yo siempre lo digo, la fe es, digamos, lo primero, porque es a partir de la creencia que se crea la realidad. Bueno, pues esa creencia, lo que va a hacer, esas creencias que tenemos muchas veces inconscientes, de ahí la importancia de revisar nuestras creencias y cuestionarlas, bueno, pues esas creencias lo que va a hacer es, van a, digamos, a condicionar, condicionar la materia, la realidad, ¿no? Y se van, digamos así, a crear esas ideas preconcebidas. ¿Qué pasa con esas ideas preconcebidas inconscientes? Pues va a afectar incluso nuestro futuro, imaginaros. Os voy a dar un ejemplo. Si tú piensas, si tú crees que ya de antemano, pues una persona, porque tiene unos condicionantes, pues una imagen, una forma de hablar, X, cualquier razón, ¿no? Que, 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 digamos, dispara en ti esos, esos pensamientos, esa creencia, pues va a hacer que tú ya incluso a nivel físico reacciones en coherencia con esas creencias y, digamos, esa persona le estás limitando, pues las probabilidades. Tú mismo estás, de alguna manera, delimitando la realidad. Estás, por decirlo así, delimitando el campo cuántico. Porque aunque pueda haber incluso una, una razón, que en base a experiencias pasadas, que tienen la función de protegerte, si tú ni, ya de por hecho, te encierras en sí y no dejas ni una puerta abierta a la duda, lo que va a hacer es que estás limitando las probabilidades de algo que realmente, pues a lo mejor no tiene por qué ser así. O sea, de ahí la importancia de cuestionarnos, de dejar siempre una puerta abierta a la duda, ¿no? Digamos, a cuestionarte todo. De hecho, bueno, yo que he estudiado sociología, pues es la ley de la probabilidad. Se sabe que ya, que siempre, digamos, que se sabe que ese 100% en las relaciones humanas, pues no existe, siempre hay que dejar un margen a la duda, ¿no? O también si tú piensas, bueno, eso es lo que he dicho antes, ha aplicado a los demás y eso va a afectar a tus relaciones personales, interpersonales. Pero eso también mucho a nivel incluso contigo mismo, con tu propio diálogo interno. Porque tú mismo, como a lo mejor, por ejemplo, inconscientemente crees que no vas a poder hacer algo o que no vas a aprobar el examen o que no te sientes bien haciendo algo o hacer ese viaje que quieres, etcétera, pues tú mismo no estás en esa vibración, no estás sintiéndolo y tú mismo te estás autolimitando, ¿no? Estás, digamos, cortando, limitando el campo de las probabilidades de que así sea, ¿no? Y en realidad ni siquiera te estás dando cuenta de que eres tú el que estás, digamos, condicionando, eso me gusta esa palabra, condicionando tu realidad en gran medida, ¿no? ¿Esto a dónde nos lleva? Bueno, pues nos lleva al tema del automerecimiento o incluso también. Esto se aplica mucho, esto es la raíz de la falta de merecimiento, la falta, digamos, de no empoderamiento, porque viene de esas creencias limitantes, aprendidas, heredadas, etcétera, en la familia, en la sociedad, etcétera, que al final nos están condicionando, de las cuales no somos conscientes, ¿no? Moraleja de todo esto, bueno, pues, pues, tener una mente, digamos, ser como un niño, como decía Jesucristo, tener la mente abierta, intentar no juzgar lo más posible, eso no quiere caer tampoco, que caigamos en la ingenuidad, ¿no? Pero siempre tener, digamos, cautela a la hora de juzgar, poner, digamos, hacer la sentencia sobre algo, ¿no? Dar siempre, digamos, el beneficio de la duda, por decirlo así. Porque, ya sabéis, la realidad siempre tiene dos campanas, hay que escuchar a las dos partes, ¿no? Entonces, no juzgar, muy importante, y de esta manera, pues, nos va a llevar también a un mundo mucho mejor, porque va a hacer que no discriminemos tanto como se ha hecho y se siga haciendo, y de alguna manera le estás dando una oportunidad, ¿no? Ya os digo, al final se trata de un equilibrio, de un equilibrio, ¿eh? Simplemente de no, digamos, dar por hecho de antemano de lo que te están diciendo ya es cierto, sino siempre ten tu mente crítica, sobre todo ya una vez, pues, que ya no eres un niño, ya, digamos, una persona que ya eres una persona madura, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque tanto si lo crees como si no, es así, es va a ser verdad. Entonces, tus creencias te condicionan y de ahí la importancia también de tener, ir por la vida fluyendo y saber manejar, pues, la incertidumbre y saber que, digamos, que estamos en esta vida aprendiendo, que siempre hay que dar ese margen de duda ante lo que está pasando, porque es ahí cuando realmente vamos a poder aprender, ¿no? Importante, trabaja con el automerecimiento para, ¿cómo liberarte a lo que íbamos? ¿Cómo liberarte tú de esta, digamos, profecía autocumplida? Digamos, ¿cómo, digamos, tener un campo más amplio de posibilidades con éxito? Bueno, pues, punto número uno, trabaja con el automerecimiento, una estrategia son, por ejemplo, las afirmaciones positivas, pero siempre y cuando te las creas y para ello, importante, que esté unido a tu emoción, ¿no? O sea, lo que piensas con la emoción. Y para ello tengo un curso online que os lo voy a dejar aquí abajo, El secreto de la abundancia y también es importante que te lo recuerdes, porque digamos que siempre estamos un poco en este conflicto, en este diálogo interno, en conflicto con el ego, con el miedo, con nuestras creencias y es importante reconectar y anclarnos a nuestra esencia y saber, digamos, discernir, ¿no? Discernir ese diálogo interno es quizá lo más importante, tener una mente de observadores es lo más importante y para eso, bueno, pues es muy importante hacer, por ejemplo, pues ejercicios o también tener, por ejemplo, anclajes en la vida diaria. Yo, de hecho, pues he creado, os he creado, pues, camisetas, etcétera, accesorios que también os voy a dejar pues en el enlace abajo de mi tienda online. Bueno, todas estas cosas ayudan, os lo digo en serio y también otra cosa que os voy a decir que tenéis que darle un tiempo, un tiempo para trabajar con vuestras creencias porque de esta manera cuando vamos por la vida fluyendo con la vida, pues estamos abiertos al campo de todas las posibilidades y con esa, digamos, seguridad en la inseguridad de la incertidumbre de que todo está bien. ¿Vale? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, si es así, un like y nos vemos. ¡Chao!